como así tengo personajes como si no entiendo hay dios y otra carrera interesante yo creo que de segundo esta carrera ayer no pero no pero no 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 yo creo que ustedes son es un caso de verdad que sí dame calla esa música porque no quiero música porque tú frenas papá fuera loco se tiene que hacer lo que tiene que tener como problemas mentales guay dios mío no puede ser oye veneno con una mala fe para arriba de mí y digo que dios se la bendiga me abrí en el camino para que yo cruce cruce patrón mira qué bien dios Hey, 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 Robert de la porra, Robert. Robert, Robert. Robert de la porra. Cédate eso, eh. Sí, 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 sí. Eso, escopeta. Coño, Daniela, no a volante. Mira dónde va a dar los pescados ahí. Ah, carajo, una volante. Se me rompió el carro, no quiero correr, no quiere correr. Denino, cuidado. Ay, 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 Daniela. Ay, Dios. Yo tengo miedo con esta gente que anda. Aquí está Zaitro. Robert. Ay, 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 ay. Eso es peligro por todos lados. Esto es peligro por todos lados con esta gente que anda. Antes, men. Dios. Dios. Ay, 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 ay. ¡Ey! ¡Robin! Dios. No, no. Eso es. Eso es. ¡Ey, aroboi! A mí, que me tienen. Ay, muchachos, tú no quieres saber nada. Mala fe que a mí me tienen, ¿vale? Y esta gente, ninguno quiere saber de mí. Ninguno. Ninguno quiere saber de mí. Pero yo me caen entre todo. Entre todo me caen arriba, ¿vale? No, tía, por un día de hoy se me va a romper la play. Y yo jugando. Ahí, guardo. Voy a salir tabaño. No voy a jugar más, coño. No, tía, pobre. Pues solito. ¿Qué alante? O vienen ahí a vos. Pecao. Ay, Daniela viene atrás de mí. Ay. Coño. Oye, ya le meten. Oh. Tiene un flow. Sí, esta carrera es buena. Esta carrera me gusta. Ay, ay, ay. Ya, tú ve. Ay, pero ya me chocó. Me dio un empujoncito ahí. Ya no jode más. Es que jode mucho. El problema de esta carrera es el tiempo que uno se lleva haciendo. La oye. Demasiado el tiempo. Chocame. Bicho, chola por. Mira. Pum. No flotó. No flotó. Vamos a alcanzar que vaya la gente. No nos vamos a dejar de estar lejos. No. No frene así, vea. No frene así, papá. Ay, 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 ay. Me pasé en el aire. Este es el único pedacito que a mí me... Oye, un buen archivo. Estos carros me dio por aquí. Ahí tenía que transformar los carros. Y ponerlos a todo terreno. Pero carrera de transformación no más soporta 16 gente. Es un problema. Es un problema, problema. Dios. Ahí viene el señor Clark detrás de mí. Claro, no dejes que nadie se me pegue. Ahí. ¿Quién viene atrás de mí? Viene Clark, viene Zaitro y Daniela. Oye, pues Daniela tiene un flow. Manuel, 30. Mano, el 30. La tabla. Siempre me olvido hablar de los equipos para correr en equipo, que es la carrera. Siempre se me olvida, man. Ven. ¡Ey! 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 Aleluya, por fin ganó una carrera